Una mujer de 69 años ha resultado afectada por inhalación de humo y ha sido trasladada a un centro hospitalario tras su incendio registrado este pasado lunes 15 de febrero en una vivienda, según informa el Servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. El 112 recibió el aviso de varios testigos a las 9 y 20 horas de la mañana que informaban de un incendio en una casa de la calle Los Molinos. Inmediatamente el centro coordinador movilizó a los bomberos de Palma del Río, a la policía local y a la Guardia Civil, así como a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, EPES. Los servicios sanitarios asistieron y trasladaron al Hospital Reina Sofía a una mujer de 69 años que resultó intoxicada por inhalación de humo. Los bomberos han indicado que han ardido por completo dos habitaciones de la casa y que el resto de la vivienda se ha visto afectada por humo y por la temperatura alcanzada. Por ello, el inmueble ha quedado precintado a la espera de una valoración técnica que determine su habitabilidad.